Marcilo, me terminen bailando Que yo, yo estoy perreando No hay na mejor que ver a toda esa gata perreando Perreando Marcilo, yo sé que tengo panza Pero igual, no sabes como bailo danza Marcilo, Marcilo 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 Checojo, yo no soy arisco Si no, mirame Cómo bailo disco Tinelli, yo sé que sos el cabezón Y el bailando Para mí es un programón Me teme Que te bailo reggaetón Porque yo Quiero ser el nuevo campeón Campeón, campeón Toma, toma, toma Levanten las manitos ¿Quién quiere que estén el bailando? Vago, ¿cuánta gente? Estoy arrasando Pero Gracias.